Grandes huecos en el asfalto de la vía, son forados realmente grandes, que dificultan el pase de los vehículos y los autos. Buenas noches, Catiusco. Información en vivo desde San Juan de Lorigancho. Exactamente nos encontramos en la avenida del mismo nombre de este distrito, en donde estamos con una lamentable situación de las pistas, que abarcan esta gran avenida. Lo que pudimos ver es grandes huecos en el asfalto de la vía, son forados realmente grandes, que dificultan el pase de los vehículos y los autos menores, también motos tienen problemas para transitar por esta parte. También señalar que estos forados dañan parte de la carrocería de los vehículos, incluso podrían ocasionar accidentes en esta misma vía. Lo que sí es importante señalar, Catiusco, es que esta zona es de alto tránsito, y que a pesar que aquí circulan varias unidades de vehículos particulares y también de transporte público, parece poco importarle esto a la autoridad de DIL de San Juan de Lorigancho. Para mejorar o reparar estas vías. Bien, con esta lamentable situación que tenemos hasta ahora, informa Jacqueline Mesa para Exitosa Operó en Lima por los 95.5 de la FM.